No, yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de libertad Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo con el piel Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los buenos aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama, instruendo la niña Tengo que decir Tatura, Tura, 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 Tura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de libertad Mira cómo brilla tu piel, Tatura Dímelo, dímelo con el que es Tatura Yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este Me gusta cómo vuelve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, pam, a darle la envidia que se... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!